Egunon, ¿qué prefieren ustedes, prórroga de presupuestos o el pacto con EH Bildu? Nosotros hubiéramos preferido el acuerdo con las 15 propuestas que puso el Carrequín Podemos encima de la mesa, que creemos que era un acuerdo o unas propuestas que mejoraban notablemente los presupuestos con el carácter social que entendemos que se le tiene que imprimir a unos presupuestos a día de hoy, en los que se tiene que girar este gobierno y además visto que no tiene los apoyos, es decir, de un gobierno que tiene que asumir que está en minoría. Pero creo que esto ya ahora queda tanto en manos del gobierno como de EH Bildu y sé que se empieza a vislumbrar aquel pronóstico que yo mismo personalmente he hecho repetidamente en el Pleno del Parlamento Vasco de que la prórroga siempre fue la primera opción del gobierno vasco. ¿Cree usted que EH Bildu ha logrado situar la agenda social en el centro con esta negociación? Es innegable que se han hablado de cuestiones sociales y se siguen hablando. Bueno, de hecho, en el Parlamento Vasco a día de hoy, y yo creo que también, no solo por la negociación de EH Bildu, sino desde la entrada del Carrequín Podemos y también por los temas que se han puesto encima de la mesa, la agenda social ha aumentado. En nuestro caso, pues el 95% de las propuestas que llevamos al Parlamento Vasco son relativas a la agenda social, pero si hablamos de pensiones en concreto, creo que hay que ser justos y tener claro que quien ha puesto la agenda de pensiones encima de la mesa han sido los pensionistas y las pensionistas que llevan saliendo a la calle más de un año manifestándose cada lunes reclamando, bueno, pues una mejora y una actualización del sistema de pensiones. El gobierno ayer le replicó a sus propuestas, señor Martínez, que ustedes estaban haciendo un ejercicio de ilusionismo político y que todo lo que han puesto sobre la mesa saben que es imposible llevar adelante. Bueno, pues no tenemos la misma calculadora y desde luego ilusionismo político es pensar que uno puede sacar unos presupuestos estando en minoría y no cediendo absolutamente nada en las características en el programa político y social de su gobierno. Nosotros pusimos unas medidas encima de la mesa que eran perfectamente viables económicamente, que son perfectamente realizables económicamente, que entran en el marco económico del gobierno vasco porque además gran parte de las medidas que proponíamos para acordar eran medidas políticas que tenían que ver también con legislación para desarrollar un armazón social a futuro en Euskadi. El gobierno ha preferido escudarse en un marco económico y utilizarlo como excusa cuando la realidad es que cuando nos hemos reunido el rechazo que han recibido 14 de nuestras 15 propuestas era por razones políticas. Lo que a mí me gustaría decirle al gobierno vasco es que por lo menos tenga el valor y tenga la sinceridad de decir que el problema que tiene con nuestras propuestas no es que no encajen en el presupuesto y de que son inviables económicamente, sino que el problema que tienen con nuestras propuestas es que no les gustan políticamente, que no les gustan cómo modifica su programa neoliberal y que no están dispuestos a hacer una apuesta seria por políticas sociales de profundidad y de calado para mejorar la vida de la gran parte de la ciudadanía, que prefieren mantener esa política equilibrada que ellos le llaman, equilibrada siempre hacia un lado, hacia el lado de los más ricos. Entre el todo y la nada, al final será nada. Bueno, por nuestra parte, desde luego, lo que dijimos desde el primer momento es que no íbamos a marear. Si nosotros no íbamos a entrar en un teatro, en la partida de póker que llevan jugando Euskal Herria Bildu y el PNV durante un mes, y que además poco tiene que ver con política presupuestaria y mucho tiene que ver con política electoral, sobre todo con política electoral guipuzcoana, y al consejero, tanto en privado como en reuniones como en público, se lo dijimos. En el momento en el que sepamos la propuesta que se nos ofrece, van a ser 24 horas las que nos demos para dar una respuesta, porque entendemos que los presupuestos son algo serio, y en 24 horas dimos una respuesta que fue negativa, porque de una propuesta de 15 medidas se rechazan 14, y además se ponen encima de la mesa 30 millones, que son precisamente aquellos mismos 30 millones que se le ofrecían al Partido Popular el año pasado, y que nosotros no estábamos dispuestos a aceptar. ¿Por qué no estábamos dispuestos a aceptar? Unos presupuestos que eran similares a los del Partido Popular, con algún maquillaje que pudiéramos introducir nosotros. ¿Es cierto que ustedes iban a apoyar las enmiendas de Euskal Herria Bildu durante el trámite de enmiendas, como sospecha Pedro Azpiazu? Bueno, yo creo que aquí el gobierno ha hecho unas cábalas en profundidad, y se ha asustado de la capacidad que efectivamente tenemos desde la oposición de modificar las enmiendas parciales. Si le puedo decir una cosa, nosotros no habíamos establecido ninguna interlocución para decidir o no si íbamos junto con Euskal Herria Bildu, si íbamos a apoyar sus enmiendas, pero nosotros hacemos juicios políticos. Si había enmiendas de Euskal Herria Bildu que entendíamos que eran buenas para la sociedad vasca, pues obviamente las apoyaríamos como entendemos que Euskal Herria Bildu habría apoyado enmiendas nuestras que eran buenas, porque así lo hemos hecho en otros ejercicios. Lo que pasa es que en otros ejercicios tenía la seguridad de que el Partido Popular iba a rechazar todas aquellas enmiendas que presentamos Euskal Herria Bildu y el Carrequín Podemos, cosa que este año esa seguridad no la tenían. Bueno, pues la verdad que nosotros también estamos expectantes de ver cómo se iba a resolver el Pleno o la Comisión de Enmiendas Parciales mañana, pero sí, desde luego nosotros siempre vamos a apoyar aquellas medidas que sean buenas para la sociedad vasca. Pues sería curioso ver enmiendas apoyadas conjuntamente por Euskal Herria Bildu, el PP y el Carrequín Podemos para sumar mayoría, ¿no? Sería curioso y yo creo que si hacemos un ejercicio de realidad no sería tan complicado. Probablemente a nosotros no nos supusiera ninguna incoherencia política apoyar una serie de medidas que llevamos apoyando tiempo y que íbamos proponiendo desde el Carrequín Podemos tiempo. Yo creo que ahí probablemente quien más tuviera que explicar es el Partido Popular, pero que viene y tiene toda la libertad de votar lo que quiera con el motivo político que quiera. Hay quien tiene la labor y el deber de asegurar que los presupuestos se configuran de manera correcta y que van a salir adelante, es el Gobierno. Es decir, el Gobierno es quien tiene la responsabilidad de sacar los presupuestos y el Gobierno es quien tiene la responsabilidad de negociar de manera realista y adecuada para que alguno de los grupos políticos de la oposición apoye sus presupuestos. Por lo tanto, si no hay presupuestos en un momento dado o esos presupuestos salen de una forma diferente, la responsabilidad principal recae, obviamente, sobre un Gobierno que habrá demostrado tener una escasa capacidad de diálogo y de maniobra al respecto de su agenda política. ¿Da por hecho la prórroga, entonces? No lo doy por hecho porque creo que en 24 horas pueden pasar muchas cosas y creo que Euskal Herria Bildu sus propuestas las rebajó de manera notable. Por lo tanto, quién sabe si en un momento dado esa rebaja ya puede llegar prácticamente a la liquidación total y nos podemos encontrar con un acuerdo presupuestario que varíe muy poco el presupuesto original de PNV y PSE al que Euskal Herria Bildu dé un aval, lo cual sería poco entendible, poco entendible para una fuerza izquierda vasca como el Carrequín Podemos que entiende que unos presupuestos que el Partido Popular podría haber aprobado perfectamente porque estaban orientados a ellos similares a los que aprobaron el año pasado y que siguen sosteniendo bajos niveles de recuperación de inversión en servicios públicos como sanidad, una equiparación de la red concertada y pública en educación, etc. pues sería poco entendible, ¿no? Por lo tanto, veremos qué pasa en estas 24 horas, pero ya lo he dicho, creo que la primera apuesta del Gobierno, visto cuál ha sido su actitud negociadora, siempre fue la de la prórroga presupuestaria. Señor Martínez, hoy hay una votación en el Parlamento también para configurar una comisión de investigación sobre lo ocurrido en la OPE de Osakidecha. Parece que no va a salir adelante porque el Partido Popular no la apoyará. Ustedes sí, ustedes están en esa. Sin duda, sin duda, porque además la comisión de investigación ha sido una apuesta del Carrequín Podemos desde el primer momento. Ya dijimos que existían tres vías de investigación que debían de ser ejecutadas, que era, por un lado, la comisión de investigación parlamentaria para depurar las responsabilidades políticas correspondientes, correspondientes, por otro lado, la investigación de la Fiscalía para depurar si las hubiere responsabilidades penales y la investigación interna de Osakidecha que ha resultado ser una operación de maquillaje y para tapar con una manta todo lo sucedido. Es más, hoy son dos PNLs las que se votan al respecto de Osakidecha. Por un lado, la propuesta de la comisión de investigación, pero por otro lado, también la propuesta de dimisión y reprobación del consejero Darpón por la nefasta gestión que ha hecho de la crisis referida a las OPEs y que entendemos que si no sale la comisión de investigación, que espero que sí salga, porque si no, el Partido Popular estaría demostrando una vez más que a la hora de la verdad está del lado del gobierno, bueno, pues espero que por lo menos pueda quedar claro que el consejero Darpón ha realizado una gestión nefasta de la crisis de las OPEs, una que ha tomado medidas de maquillaje a la hora de solucionar todo lo que sucedió en Osakidecha y que desde luego tiene gran parte de responsabilidad en todo esto. ¿La dimisión de la directora general no es suficiente para ustedes? Creo que la dimisión de la directora general, bueno, pues ha sido un movimiento interno dentro de Osakidecha como escudo de quien es responsable político último, que es el consejero de Sanidad, que es quien tiene la responsabilidad de uno, de tomar las investigaciones necesarias, uno, de depurar las responsabilidades políticas, incluido las suyas propias y dos, de avanzar en los cambios necesarios para que esto no vuelva a suceder y lo que no puede hacer es elegir a una persona, quitarla de su equipo y dar por solucionado el problema cuando dentro de Osakidecha no se ha movido absolutamente nada más y cuando el responsable, no sólo de lo que sucedió con las OPE, sino de la gestión posterior, y esto incluye lo sucedido con la directora, incluye las investigaciones que se han encargado y que han resultado ser, bueno, bombas de humo, etcétera, todo esto es responsable del consejero Yendarpon. Están ustedes ya con las primarias para las elecciones generales, pero el gobierno dice que no hay adelanto, señor Martínez. ¿Se están precipitando con este tema? Bueno, cuando se convocaron las primarias el contexto era diferente porque estas primarias se convocaron antes del resultado de las elecciones andaluzas que creo que altera bastante el contexto político y que quizás sí que invita a repensar cómo queremos enfocar el próximo año y si queremos realmente ponernos en un contexto de elecciones generales que entiendo yo que no es el contexto en el que queremos estar. Probablemente, si hubiéramos dedicado más tiempo a plantear esto, a reflexionar sobre ello y a reflexionar también sobre las primarias, pues hubiéramos alcanzado un modelo de primarias más ideal que entiendo que es aquel en el cual los candidatos de Euskadi se eligen desde Euskadi con una circunscripción autonómica y no en un modelo de primarias express con circunscripción estatal que entiendo que no casa del todo con el modelo descentralizado de partido al que se supone que tendemos. ¿Dice usted que hay intenciones desde Madrid de dirigir estas primarias? Bueno, creo que lo que planteo es una cuestión de fondo de modelo democrático interno. Creo que hay formas mejores de hacer unas primarias al Congreso en las cuales las votaciones en las propias elecciones se dan a nivel de circunscripción provincial y que creo que lo lógico en una organización que apuesta por un Estado plurinacional y que tiene que reflejar eso en su propia configuración es que los candidatos se elijan como mínimo en una circunscripción autonómica y que se elijan, pues en el caso de Euskadi, en unas primarias en Euskadi. ¿Roberto Uriarte ha vuelto, se postula, para estar en esas listas? ¿Es una buena idea? Bueno, obviamente yo no voy a juzgar los nombres de los candidatos porque como secretario general no me corresponde y no sería neutral. Todo el mundo tiene derecho a presentarse, se han presentado otras muchas personas muy valiosas, personas de la dirección de Euskadi, personas de la dirección estatal pero es verdad que no deja de sorprenderme que una persona que dimitió precisamente por tener un gran conflicto con el modelo de primarias un modelo de primarias similar al que estamos teniendo ahora ahora participe de ellas. A mí me sorprende. Me sorprende. Permítame una última pregunta, señor Martínez. Después de los resultados en Andalucía, hay quien teme que resultados de ese tipo se generalicen en otros lugares. ¿Usted cree que en Andalucía hay 400.000 fascistas? No, no, no lo creo. Creo que es una lectura simplista. Tampoco creo que nadie haya hecho esa lectura explícita. Hay 400.000 personas que han votado a una formación política que tiene un carácter de ultraderecha y fascista claro pero eso no las convierte fascistas a esas 400.000 personas. Lo que hace es reflejar que existe una realidad a través de la cual un partido como Vox ha conectado con un número nada diseñable de personas en Andalucía que hace que tengamos que repensarnos en la izquierda como no hemos sido capaces de controlar la agenda en unas elecciones tan importantes como la andaluza como no hemos sido capaces de conectar con muchas personas que lo están pasando mal y con muchas personas que además se han quedado en casa como ese 5% de personas que se quedó en casa que probablemente eran un votante progresista y también desde luego nos hace reflexionar en qué actitudes y qué cultura democrática tiene una derecha en el Estado español que no tiene ningún reparo en plantear acuerdos con una fuerza política como Vox. Pues Lander Martínez, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un cordial saludo y hasta la próxima. Muy bien, es que recasco.